¡Hola chicas! Bienvenidos a mi canal. Hoy día les voy a mostrar los regalitos que me dieron en el día de mi cumpleaños. Fue el 27 de marzo, el jueves. Y estoy muy emocionada por las cosas que me dieron. Y queremos verlos a ustedes. Así es que comencemos con el video. Me regalaron tres pintaguñas puestas de colorama de Maybelline. Y son estos de aquí, son estos tres. Vamos a comenzar por el color rosa cristal. Y así se lo pueden ver. Y así se lo pueden ver. Y así se lo pueden ver. Y le pueden ver como dos capitas para que puedan obtener el color tipo de pomo. También me dieron el absinto, pero es como un verde agua. Ahí lo pueden ver. Sí, mi canal también me enfoca. Y por último me dieron el cristal, que es este... ¡Ah! Amo este color. Pienso que lo amo. Es como un lila bebé, pero no tan bebé. Es un poquito más fuerte. Y me tomé foto en el Instagram y a alguna chica le buscaron el color. Es muy, muy, muy bonito. También me regalaron este esmalte de Jordana en color brown, marrón. Este es el color marrón de Jordana. También me dieron, me regalaron este de China Glass. Este es el color Electrofit. Este es el color celeste, como pueden ver. Es un celeste muy, muy bonito. Y así sí ya me he pintado las uñas. La... ¿El viernes, creo? Sí, el viernes, porque ya estamos viviendo ese martes. No sé qué día voy a subir el libro. Y quedaba espectacular. Con una sola pasada, en serio. Se cubre enormemente las uñas. Yo le pinté incluso a mi tía con este color. Le encantó porque dijo, oh, por Dios, con una sola pasada. Y no está sorprendo con una sola pasada, con otra pasada. En serio, este sí es más costoso. Pero de todas maneras, vale la pena. Así que si se unían, por comprense, según no se los recomiendo. Hay muchísimos colores. Y por último, para terminar con los esmaltes de uñas. Me ha autorregale. Vale, estos dos esmaltes lindos de la nueva colección Color Show de Maybelline. Ahí pueden ver. Es este amarillito, muy buenito, muy buenito. Y este rosadito. Este es el Chiffon Chic. Así, no le he ni el nombre ni el canal. Y es así, súper rosadito, bonito. Y también me compré este aquí, que es el 4G Integers. Este amarillito, huevito, muy buenito. El regalo que me dio mi madrina, un besito para ella, es este perfume de Natura. Natura es una marca brasileña que lo venden en toda Latinoamérica, si no me equivoco. Chile, Perú, Bolivia, México y Colombia y Norteamérica, también muchos es México. Y, en serio, tengo productos de Natura. Son muy buenos productos de Natura. Se los recomiendo. Dos anillos, les dejo aquí el link, si no conocen la marca, para que vean y chequen a algunos productos que les gusten. En esta ocasión, me regaló el Aquas, campo de violetas. Es este perfume. Y antes de abrirlo, les voy a enseñar el packaging porque es un líquido, en serio. Es súper, súper bonito. Tiene florecitas y todas son violetas. Y les va a encantar la botella porque miren qué hermosa es la botella. Es toda rosadita. Y saca el Campo de Violetas Natura Acu. Y viene 150 mililitros para ver un plus-up. ¡Oh, Dios! Lo que me habían, me regalaron. Aquí venden productos de Essence. Así es que... Solamente, yo pensaba que solamente venía en España, pero ahora no. Ahora yo soy de Internacional Essence. Y, sí, hay acá. Y acá, justo en mi ciudad, ahí me tienen un centro comercial que se llama El Virrey. Y me regalaron productos de Essence. Esta BB Cream de Essence. Este es el celulose natural. Este es el color, pero me queda un poquito blanco. Es que no sé si voy a ir a cambiarla o me compré otra porque están muy cómodas. He escuchado muy buenas reseñas de la BB Cream. Pero no sé si quieren que le hagan una reseña acerca de esta. Esta es muy famosa, pero en fin, si quieren que les hagan, me lo dejan aquí abajito en los comentarios. Para ver qué tal es, qué productos. Porque yo tengo la piel grasa, así es que no sé si me voy a funcionar, pero en fin. También me regalaron... Este es un corrector que tiene dos tonalidades. Y me lo vieron en mi video pasado que lo usé para el maquillaje. Pero que como les digo, el cumpleaños fue el jueves y el día estamos en miércoles. Y ya he usado en los productos. Y es este, el Essence Match to Color Cream Concealer. Y viene 0,2.3 gramos. Y viene en sus dos colores. Ahí les trajo el plaza. Viene este, este es el más escurito. Y este es el que es para iluminar. Son súper, súper cremositos. Y te lo va a cubrir. A ver, me dieron... Esto es la máscara de testigo transparente. Que es para las cefas y también para las pestañas. Si quieres ir más natural. Mayormente para fijar. Sí, y con más... Eso, no. Y estos dos productos de Eibon. El labial es de la colección Color Trending. Es el rosa sweet. Y les voy a enseñar el color de Disney. En serio, es muy, muy bonito el color. Les voy a hacer un swatch para que lo puedan ver. Y si no es tan fuerte, es más bien más brilloso. Es como un brillo de labios con color. Y también les regalaron este delineador en forma de marcador. Que me moría porque lo había visto en el catálogo. Estos productos, el labial y este... Lápiz. En forma de marcador lo había visto en el catálogo. Porque lo ven en un catálogo. De todas maneras, les dejo aquí el link del catálogo. Para que puedan ver y puedan pedírselo. Creo que lo piden por ahí. Sí, por el catálogo. Y es en color azul y me lo vi en la modelo. Y le dije, wow, qué color tan bonito. Entonces, una de mis pies lo vio y me dijo, ¿Tienes ese color? Y le dije, sí, no sé si es ese color. Pero en el día de hoy me he pensado que me iba a encontrar. No sé. Pero, gracias. Así es que... Y este plumón delineador para ojo de larga duración. Trazo ultra preciso y es color así. Y miren qué lindo. Es súper, súper valido. El gallito es grueso y luego termina en la tienda. Pinta de lo más finito a lo más gruesito. Y otra cosa que descubrí es que, en serio, no se borra, miren. No se borra. Es súper, súper, súper pigmentado. Y aparte que es como que waterproof. Porque, en serio, para quitármelo con el desmaquillante me demora un montón. Porque me queda súper azul. Ahora vamos a comenzar con la ropa que me regalaron. Y me hacía mucha ilusión que me llegaran los paquetes que había pedido. De algunas cositas hechas por internet. Pero, como saben, desde China hasta acá, Perú. De una internidad. Vamos a ver las cosas que me regalaron en acá de Perú. Y comenzamos por dos pares de zapatos que me cogí. Estos de aquí. Que no les de aquí. Creo que todavía están en la tienda. Son como tipos mocasines. Acá hay una supermercada. Sí, supermercada que se llama Metro. Y tienen la marca Ur. Y me cogí estos zapatitos que son tipos mocasines. Así. Son todos los pantuflitos como para ir a clases. Y tienen acá la parte del reparto. Pero esto es lo que más me gustó. Me regaló estas pantuflas en la tienda. Hay una tienda que se llama Oexle. Aquí en Perú. Y creo que también en Latinoamérica. No estoy segura. Ya saben que todo se lo dejo aquí abajito. En la sección de información. Y es de la marca Unlock. La mensería de colección. Y son esos de aquí. Son lindísimos. Son totalmente puxios. Con estrellitas de colores. El donde con este pie es plumito. Y por atrás. La típica pantufla pretende hacer en casa. También me regalaron estas sandalias. Que estas las usé para mi cumpleaños. Y porque las combiné con vestidos. Que ahorita se los enseño. Muy bonitos. Son de color azulino. Son de la tienda Oexle también. De la marca Hypnotic. Se ve como que rockero. Pero sí tiene que irse pinchito. Y no pinchan nada. Pero no. Pinchimony está roto. Bueno voy a comenzar por el vestido que me puse para mi cumpleaños. Si vieron mi Instagram. Si me sigue por Instagram. Y me deben de seguir aquí a poquito. Para decir a mi Instagram. Este. ¿Vieron que me tome fotos con este vestido? Me encantó. Desde lo que lo vi en serio. Me encantó. Este vestido es de la tienda Poppy Top. Ahí esta tienda es peruano. Sí creo que es peruano. De todas maneras se lo dejo con la repita de abajo. Y es de la marca Xiaomi. Es de la colección Summer Love. De primavera, verano, 2013. Vamos a fijar desde la temporada. Que ha pasado porque ya no es el invierno. Aquí en Perú. Bueno. Y es este vestido. Pueden ver aquí. El pollito. Súper, súper bonito. Me gusta mucho. Ahora. Sí, sigo con la tienda Ovechle. Sí. Entonces. La tienda. Bueno, en la tienda Ovechle. Esos días que estaba con mi mamá. Un día. Dos días antes de mi compañera. Me dijo. Bueno, escójate algo. No. Mi padre. Me dijo. Bueno, escójate algo. Dice. Bueno, ahí está. Y me escogí. Esta pollera. O suéter. De la marca Ignauti. De mí. De los básicos. Y tiene. De los básicos. Y tiene. Un. ¿Vieron? De los parlos. Muy, muy bonita. Aquí lo que les he dejado. De los pavos. Es. Muy gruesita la tienda. Muy, muy gruesita. Y después se queda muy abrigadito. Es por acá atrás. Así. Muy abrigadito. Y muy abrigadito. Y por este delante. El chiste. Es que te voy a gastar. Se va a dar es transparente. Pero no, 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 no. No te meto para nada el frío. Es muy abrigadito. Es genial. Por ejemplo. El chiste. Pero el chiste. Delante. Bueno, mi me dijo. Como se fue de viaje a otra ciudad. A esta marca. Me dijo. Me dio un regalo. Me trajo esta chumpita. De la nueva colección de Cirilla. De Palabella. De la tienda Palabella. Es la marca Cirilla. Y la nueva colección es so cute. Como pueden ver. Esta chumpita es mucho más finita que la otra. Ah. Me dio un suéter. Delgadito. Muy delgadito. Y tiene una especie que es el cuello. Que otro de ellos me enamoró. Últimamente de los colquitos. Mis colquitas verdes. Me compré este. Este cropped up. Nuevecitas. Nuevecitas. Y el arcoiris. Arcoiris. Y este Cirilla. También de la marca Cirilla. Así. Esto es para calum. Obvio. Si está en la tendencia. Y si no me hice mi video de las tendencias. Dos mil catorce. Todo en invierno. Por aquí pueden cliquear. Para que lo tengan. Estos son así. Como les dije. De la fila british. Y me gustan mucho. Y me gustan mucho. Y también son de la marca Cirilla. Esta es de la nueva colección. Si. Esta es de la nueva colección. Esta es la Cirilla Jeans Collection. Y si seguro que. Por aquí lo van a ver. Estar siendo con mis pantaloncitos. Ah. Me olvidaba. Mi hermano también me regaló una caja de chocolates. Que también le tomé foto por Instagram. Y ya le me dio el gusto. Porque son buenazos. Gracias hermano. Gracias hermano. Gracias hermano. Gracias hermano. Gracias. Gracias. Por último. Y no menos importante. Es que iba mejor que me lo había regalado. Mi novio me regaló. Esto de aquí. Ustedes miran. ¿Qué vas a hacer? Pues me regaló su corazón. Es bueno decir. ¿Qué haces ahí? Y no sé. La otra necesidad. Es un anillo. Es de oro blanco. Con piedrecitas. Y le voy a hacer un close up. Para que lo puedan ver. Mi piedrecita. Y esta. Thank you baby. Y me queda. Gracias. A ver. Por último. Me encanta. Y también. Bueno chicas. Espero que les haya gustado mucho el video. Porque a mí me encantaron todas las cosas que me regalaron. Y no se olviden que tengo redes sociales. Tengo Facebook. Tengo Twitter. Tengo Instagram. Instagram. Ahí lo pueden encontrar. Cada rato. Porque se les paró en Instagram. Subo fotos diarias. Y nada. De todas maneras. Así. Abajito. En la necesidad de información. Dejo todos los links. De las prendas. De los cositos que encuentro en línea. Bueno. Que encuentro. Que me afectan por internet. Y también tengo un cupón de descuento del video. De World for History Storm. No se olviden de suscribirse a mi canal. Suscribirse a mi canal. Por favor. Aquí abajo. De la botella. Y suscribirse. Porque sería como si fuera un rejado para mí. Y sí. Eso fue todo chicos. Y la mitad de mi corazón se queda por aquí. Y la mitad es para ustedes. Cuidense mucho. Chao. ¿Qué buscaste? Mi tandaña. Me perdió. Ay. Que te caer. Mi tandaña. Mira que compras. ¿Dónde está mi tandaña? La verdad que siempre grabaste con mi hermano. Y es reírme carcajada. ¿Qué? Deseamos a ti. Que loco más feliz. Sí, loco más feliz. Sí, loco más feliz. Sí, loco más feliz. La feliz. Ya va a ser cabrón. Vuelta. ¡Viva un meteo! ¡Viva un meteo! ¡Viva un meteo! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.